La verdadera evaluación no son las palabras de la gente que nos quiere y que colabora con nosotros, la verdadera evaluación de si esto está mejor o está peor la darán nuestros vecinos y vecinas pues con su asistencia y con sus comentarios y con su evaluación final. Por tanto, dirigirnos a ellos y pedirles que participen y luego después cuando terminemos pues evaluaremos lo que ha salido mejor, lo que ha salido peor, como hacemos todos los años. Pero digo que la principal evaluación para estar contentos, hasta ahora ha sido siempre positiva, serán de los vecinos y las vecinas. En este momento agradecer a las personas que creen en este proyecto y por eso tanto la Caixa como el Ayuntamiento colaboran patrocinando. Y también decir, si es la décima edición ya, también decir que el año pasado cuando nos dieron el premio de cultura de 2013, pues lógicamente nos metieron en el reto de continuar, porque no era un premio porque ese año lo habíamos bordado, era un premio a la insistencia, a diez ediciones que llevamos ya. Durante diez años hemos estado ofreciendo este tipo de charlas, conferencias y visitas y entonces se suponía que si verdaderamente nos daban un premio y nosotros decíamos que lo hacíamos porque no lo creíamos, mientras los vecinos y las vecinas respondan con su asistencia y su interés, nosotros seguiremos esforzándonos en tenerlo en cartelera un año y al año siguiente y al siguiente. Si algún año tenemos que descansar, porque también hay momentos en los que baja la cosa o tenemos que… otro trabajo, pues bueno, ese año… pero no es la situación actual, es decir, actualmente estamos en ello y estamos peleando y trabajando para que esto no falte. Y el criterio siempre de llevar todas estas cosas a los barrios. Este año tenemos un par de cosas que se hacen en el Pósito por el ámbito y porque los abuelos había que llevarlo a un sitio concreto que no estuviera muy mal y que cupieran todos en una misma vez. Bueno, pues lo llevamos al Pósito, pero no es lo habitual, que usemos ni el Pósito ni la Casa de la Cultura, no es lo habitual. Lo habitual para nosotros es ir barrio a barrio. Y en el Pósito puede que nos acudan 200 personas o 300, no sé cuántas acudirán. Y en una asociación, 40. Pero nosotros siempre vamos a preferir los 40 de ese barrio a los 200 de todo Linares. No vamos por el número de gente para la foto, sino porque le llegue a la gente, a nuestros socios y socias, le llegue esta información, esta formación, estas mesas redondas, esta cultura, que nosotros ya lo consideramos importante para nosotros mismos y, por supuesto, para ellos, pues, lo consideramos también bastante importante. ...en el Ateneo Vecinal, que viene ya sucediendo desde hace varios años y las mujeres en eso estamos muy contentas porque nos estamos incorporando y estamos totalmente incorporadas en la Federación y Milce y, por lo tanto, pues, tenemos nuestra presencia en igualdad dentro del Ateneo. Porque nosotras, como mujeres, nos interesan muchísimo las actividades que han programado todos los barrios o sea, las que asistiremos para que nos hablen de lo que en cada sitio hayan decidido y luego ya nosotras, ya, pues, lógicamente incidiendo en cosas que nosotras podamos aportar. Bueno, y como ha dicho Juanjo, no me han tenido que interpelar muchísimo para que yo esté y, además, yo estoy muy agradecida porque todo, casi todo lo que voy yo a participar dentro del Ateneo Vecinal en representación de mujeres vecinales es en torno a mi libro Susurros y eso lo agradezco humildemente, de verdad. Pero pienso que, bien, el libro es la historia de las mujeres de Linares y es algo que tenemos que ir conociendo y que es algo también muy didáctico, muy pedagógico y que, por lo tanto, pues, debemos de conocerlo. Está, por supuesto, abierto a mujeres y hombres y los hombres deberían de ir, que a mí me encanta cuando van, pero vamos a ver, vamos a ver si este año lo conseguimos más todavía. Entonces, está el 20 de mayo. Yo siempre recomiendo que se mire el programa porque, por mucho que digamos ahora, luego después se va a olvidar, pues, bueno, pues decir tengo tal día esta cita, lo mismo para la educación vial para mayores, que es muy interesante y que, siendo en el Pósito, pues, claro, se ha apostado mucho por la participación. Entonces, no es lo mismo que no participen mucho en el Pósito a que no participen mucho, a lo mejor, en una asociación más pequeña, ¿no? Entonces, haría un llamamiento a la participación y a la corresponsabilidad con la federación porque, al final, somos…, nos debemos a ellos y estamos con ellos y con ellas, que somos todos, ¿no?, los vecinos. Bueno, pues, está en La Esperanza, con las conversaciones con la historia de Linares a través de sus mujeres, por el libro Susurros. Luego, después, hago más hincapié en las enredadas en los barrios porque Mujeres Vecinales de Linares no está sola, sino que pertenece a Mujeres Vecinales de Andalucía, que es la FEMUBA, de la cual su presidenta, que es Rosario López, viene a…, bueno, pues, a recordarnos siempre la conexión que tenemos con las vecinas y vecinos. No somos una asociación de mujeres vecinales, aunque tenemos nuestra proyección social y nuestra proyección reivindicativa y nuestra proyección de lucha y de llamar la atención y de estar pendiente de todas las cosas que nos puedan ir sucediendo. Como sabéis perfectamente que Mujeres Vecinales hace mucho hincapié contra la violencia de género, que todos los años, en noviembre, hacemos un curso para ir concienciando a las mujeres. Pero no solamente eso, sino que nos sintamos participantes de los barrios y que no se nos olvide la primera intención, que es sacar a las mujeres de los barrios, que se vayan incorporando a sus asociaciones de vecinos, que también ya se pueda ir llamando de vecino y vecina o vecinales, para que ellas participen en sus juntas directivas, en su promoción de actividades, en que vayan utilizando todas las que tienen a su alcance. Y eso es nuestra intención. Y la presidenta de Mujeres Vecinales de Andalucía en eso sí tiene muchísimo que decir. Por lo tanto, a nosotras nos interesa mucho y, por supuesto, a todo el mundo. Enredada en los barrios, luego, después, llamo también la atención del día de 6 de junio, que es en Los Auces, de nuevo, conversaciones con la historia de Linares, es otro sitio. Pero ese sitio, ese lugar, precisamente, se ha hecho no por repetir ni porque yo esté en un montón de sitios, cosa que de verdad es por la predisposición que yo pueda tener y por los demás no es por mí misma, sino porque va a significar un homenaje a una persona que ha trabajado muchísimo en Los Auces y que se preocupó muchísimo por la historia de Linares y que se preocupó muchísimo por la historia de las mujeres de Linares en las cuales yo estaba con ellas. Entonces, ese es en el homenaje a Paco López Escribano. Sí me gustaría que se hiciera hincapié en el homenaje a esta gran persona que nos falta dentro de las asociaciones vecinales. Entonces, es en homenaje a él y se lo dedicaremos a él. Y luego, ya por último, pues bueno, simplemente, luego en el casco antiguo vamos a tener también un recordatorio de cómo ha sido la evolución de la lucha de las mujeres, los avances y los retrocesos que hemos tenido para ir, pues eso, concienciando a la gente y procurando la igualdad. La igualdad no es estar en contra de nadie, sino al contrario, y yo ya termino estando inmersas dentro de la Federación Mimilce, junto con un organismo que tradicionalmente ha sido masculino y que ahora, pues afortunadamente, las mujeres estamos entrando en pie de igualdad y en pie de estar, pues bueno, con ellos en todo, todo, todo de acuerdo. Por lo tanto, bueno, pues simplemente recomendar que el esfuerzo que hacen todos los barrios por la cultura y por la sociedad y por todo, y que además, que sobre todo llamo a la participación, a la participación, que eso en estos tiempos… Gracias. 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 en estos tiempos difíciles la implicación ciudadana es fundamental. Entonces, yo creo que como representante del ayuntamiento lo que puedo decir es que nos sentimos sumamente orgullosos de que en esta ciudad, en Linares, se esté actuando en general en todos los ámbitos con esta coordinación y con este buen hacer entre la institución, como es el ayuntamiento, que es una institución que no olvidemos nunca, que es una institución ciudadana de los ciudadanos y para los ciudadanos y las ciudadanas, y que lo haga directamente y estrechamente y con un trabajo magnífico de coordinación, de implicación con esta federación, que no todos los municipios tienen la fortuna de tener y de contar una federación que a su vez está compuesta por muchas asociaciones y que de forma magnífica consiguen siempre también coordinar, estimular, motivar para que todas participen y se entreguen. De verdad que no es lo común, debería de serlo, pero no es lo común que en una ciudad y una ciudad como la nuestra, que es una ciudad mediana, grande, se trabaje de esta forma. Hace poco leía un modelo que se está intentando imponer de trabajo y de gobierno que le llaman gobernanza y que significa gobernar todos y todas, no solo los políticos y las instituciones, sino que en manos de la ciudadanía está la gestión y en coordinación permanente con las instituciones y con los representantes públicos. Y cuando lo leía yo pensaba, bueno, pues nosotros es que lo hacemos, tiene ese nombre, pues me parece maravilloso, pero aquí se trabaja desde esa línea y no son palabras vacías que se dicen en un acto de este tipo, sino que cualquiera que siga mínimamente el día a día, no solamente a través de los medios, sino a través de las actividades que se hacen en su barrio, puede ver que es una realidad y que es así y que para todo siempre está ahí la federación, que siempre están ahí las asociaciones y que trabajamos conjuntamente y que se está promoviendo en este caso la federación todos los años y con una, además con un trabajo con una metodología muy bien hecha porque son actividades muy variadas que implican y llegan a muchos destinatarios y destinatarias de diferentes, con diferentes intereses, tocando diferentes temas y lo hacen además desde el consenso, desde la cooperación y creo que es un ejemplo magnífico que tenemos y que nos tenemos que sentir orgullosos y orgullosas pues todos los que estamos de alguna forma participando en sociedad. Ahora sí, siempre es poco en el sentido de que es importantísimo que la ciudadanía, los vecinos y las vecinas pues abarroten todas estas actividades porque se hacen con ellos, con la opinión de ellos y de ellas y se hacen para ellos y para ellas. Por tanto, si no participamos luego activamente, pues bueno, de alguna forma nos lo hacen los demás y tenemos que estar ahí diciendo porque además me consta de que hacéis en vuestra forma de actuar el proceso de retroalimentación, de ver que funciona, que no funciona, que tiene interés, que no tiene interés, si no se opina, si no se dice, si no se participa, pues no se avanza y si no se avanza, pues no podremos mejorar. Entonces, felicitaros de verdad. Y una mención especial a mujeres vecinales, yo como concejala de Igualdad, pues me siento especialmente emocionada y orgullosa porque he ido viendo el proceso magnífico que ha tenido la participación de las mujeres en el movimiento vecinal de Linares, de una participación escasísima. Cuando yo en el 2007 me incorporé en el cargo de concejala y que nos planteábamos qué se puede hacer, pues gracias a la forma de trabajar, a la mentalidad, al esfuerzo de la federación y de las personas que han ido entrando y de Juanjo, Mercedes y al resto, se ha conseguido algo que también en muchos municipios, cuando sales un poco del nuestro, con otros municipios de la provincia o con otras provincias, no dicen ni cómo lo hacéis. Pues se hace porque se hace con ganas, se hace con corazón y se hace con trabajo. Y la respuesta es cada vez mayor y se va creciendo y creciendo. Yo creo que somos, por supuesto, todos mejorables, pero que tenemos un modelo de gobierno, de gestión municipal, de ciudad, que podríamos ser ejemplo en muchísimas cosas y nos tenemos que sentir todos muy satisfechos. Entonces, yo también, aparte de eso de insistir en agradeceros y decir que nos sentimos, el ayuntamiento, sumamente orgullosos de vosotros y que estáis siempre ahí, de vosotras, que la ciudadanía participe porque es que es su obligación casi de participar y formar parte activa de todo lo que se haga. ¡Gracias!